Pues estamos con MissCafeína, participantes del VenierFest 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo recibís la noticia? Muy bien, muy contentos de estar aquí, la verdad. Estamos disfrutándolo un montón. Llevamos solo dos días con todos los compañeros y está siendo muy divertido. ¿Cómo os habéis animado a presentaros? ¿Os llama RTVE o lo hacéis por voluntad propia? Nos sugieren que nos presentemos y luego entramos en la selección y no lo subimos hasta hace dos semanas. Y la verdad es que súper contentos porque yo soy un poco pesimista y yo pensaba que al final no nos iban a llamar y cuando nos llamaron fue increíble. ¿Y qué podéis adelantarnos de la canción? ¿Qué estilo va a ser? Pues podemos adelantar que vamos a bailar mucho, nos vamos a divertir mucho y va a estar genial. Si tuvieseis que definir cada uno con una palabra la canción, ¿cómo la definiríais? Electrónica. Energía. Pista de baile. Y ya por último, habéis visto las ediciones anteriores del VenierFest. Tenéis que decirme cada uno cuál es vuestra favorita de 2022 o 2023. A ver, creo que el de la primera edición lo tenemos clarísimo porque es un barri brava, que son de sus amigos. Y de la segunda... Vico. Estaría entre Vico y Agonei. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!